No me siento capacitado para dar consejos a nadie sobre la situación que estamos viviendo porque yo no dejo de ser un afortunado en este momento. Pero seguro que sin luchar no se puede salir de esta situación. Pienso que nos tenemos que juntar todos para luchar en la misma dirección. Es un momento muy delicado, mucho más de lo que parece. Bueno, mi referente siempre ha sido Aido García Reneses. Lo mejor de mi personalidad dicen que es que transmito seguridad y lo peor dicen que tengo mucho carácter. La verdad es que no me considero un virtuoso de la cocina, pero sí un buen virtuoso del paladar. La gente que piensa que con las palabras pueden cantar a la gente y luego no cumplir sus palabras y en definitiva la hipocresía yo creo que es el aspecto o la mentira que más subió. En lo personal seguro que era la muerte de mi abuelo y de un buen amigo, Joan Ponce. Y en lo profesional creo que siempre queda en el recuerdo más presente. Y como el más presente es la derrota, el no conseguir clasificarnos para la Final Four de Barcelona, pues ese es el que más recuerdo. Sí, seguro que hay una parte de mi filosofía de balancesto que viene de dentro de mi persona en cuanto a las inquietudes de los valores y en cuanto a la formación de un grupo de trabajo para llegar a un resultado. Gracias. 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 Gracias.